El sonido de la clave, Salsa Show. Los cueros, las congas, los timbales y la salsa se escucha así. Salsa Show, con el Caribe y su música. A ritmo de salsa, al aire. Viejo Memo, dale camino papá, para que va. Salsa Show, quiero viajar. Amigo oyente, ya comienza el programa de la salsa. Es Salsa Show, para gozar. Salsa sabor, buen ambiente musical. Memo Rojas les presenta, con sabor para la gente. El chachacha, el rico sonso, el salmón duro, el guaguanco. Salsa, Salsa Show en el aire. Salsa Show. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos llegando una vez más con ustedes, una perfecta combinación. Ustedes allá y nosotros aquí, muy contentos de contar con su sintonía a través de los 107.8 de Alfa Estéreo. Esta es la frecuencia preferencial. Estamos con muchísimo gusto. Samuel Gustavo Rivera en la dirección artística. William Eduardo Gutiérrez, dirección general. La asesoría y programación musical, José Ricardo González. Directamente de Neiva y con sabor, el viejo Richard y Memo Rojas acompañándoles hasta las 8 de la noche. Siempre en fin de semana, viernes y sábado de 6 a 8, 120 minutos. Con toda la cultura musical caribeña. Ese sabor picante, ardiente del Caribe y su música. El excitante sabor del Caribe y su música. Aquí están los que son, los que son cuando quieren hacer hablar el tambor, porque el tambor nunca muere. Aquí están los que son, los que son cuando quieren hacer hablar el tambor, porque el tambor nunca muere. Aquí están los que son, los que son cuando quieren hacer hablar el tambor, porque el tambor nunca muere. Nunca muere el tambor, nunca muere el tambor, nunca muere el tambor. 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 Nunca muere el tambor. Nunca muere el tambor, nunca muere el tambor. Orula me dio la licencia Pa' mi tambor, 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 tambor ¿Cómo va a morir mi tambor si soy hijo de Chancho? Un tambor en el tambor Esta reunión de tamboreros ¡Que viva la percusión! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva! Hay en Cuba un instrumento Que se usa mucho en el canto No es de cuerda ni es de viento Se llama Tingo Talango Tingo Talango Tingo Talango En la campiña cubana Y se entusiasman bailando De la noche a la mañana Tingo Talango Dale, que dale Tingo Talango Tingo Talango Tingo Talango Tingo Talango Si abre un hueco en el suelo Encima una hoja de lata En el centro un agujero Donde un alambre se haga Tingo Talango Con estos tres elementos Que yo les estoy nombrando Ya tienen el instrumento Cubano Tingo Talango Tumpanco, dale que dale, Tumpanco, espavito minera, Tumpanco, Timo Calango, Tumpanco. Tumpanco, dale que dale, Tumpanco, mira chinita, Tumpanco, Timo Calango, Tumpanco, un gajito de abuina, Tumpanco, dale que dale, Tumpanco, quiebre un hueco en el suelo, Tumpanco, Timo Calango, Tumpanco. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Un banco, dale, que dale, un banco! ¡El Tingo, Tarango! ¡Un banco, un hijo, Tarango! ¡Un banco, un banco, dale, que dale, un banco! ¡Un banco, un banco, un banco, un banco! ¡Un banco, un banco, un banco, un banco, un banco! ¡Un banco, un banco, un banco, un banco, un banco, un banco! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fuera, fua, 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 fua! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fua, 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 fua, fua! ¡Fua, fua, fua! ¡Fua, fua, fua! ¡Fua, fua, fua, fua! ¡Fua, fua, fua! ¡Fua, fua, fua, fua! ¡Fua, fua, fua! ¡Fua, fua, 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 fua! Continuamos navegando, caminando, viajando por el tiempo con salsa, con ritmos, con artistas, con canciones, con recuerdos Aquí está toda la gama musical que abarca este concepto que llamamos salsa Entre ellos el somontuno, la huaracha, el chachachá, el bugalú, la guajira Que es una combinación del rock norteamericano, inglés con la música guajira La guajira cubana, aquí estamos presentando todo este tipo de fusiones y de músicas y de conceptos Que nos regalan el Caribe con herencia africana al 100% El sonido percutivo de los tambores que nos lo regalaron los indios Vamos a continuar entonces regalándoles música todos los años, años 60, 70, 80, presalsa también aquí Lo nuevo porque hay cositas nuevas que a veces no tenemos en cuenta Por falta de difusión no las escuchamos mucho Digamos que los intereses económicos de empresas y multinacionales Se roban el talento y aplican esto con el fin de explotar musical y económicamente La música que no es más que arte y debe seguir siéndolo así de manera pura Pero igual aquí estamos de todas maneras con muy buena música La música que no es más que arte y debe seguir siéndolo así de manera pura Los sabaneros cortando caña Los sabaneros cortando caña Llegaron los sabaneros cortando caña Los sabaneros cortando caña Ya me voy, me voy, mulata, para la pana Los sabaneros cortando caña Ay, mira los sabaneros picando caña Los sabaneros cortando caña Qué rica, qué rica, mulata, pica la caña Los sabaneros cortando caña Los sabaneros cortando caña Los sabaneros cortando caña Los sabaneros cortando caña La chaneros cortando o caña La chaneros cortando caña El que está terminando caña Los sabaneros cortando caña Con bangzo cortando caña la encbu ine Los sabaneros cortando caña Los sabaneros cortando caña ¡Sepancho, el palito grueso! Los sabaneros cortando caña Los sabaneros cortando caña Los sabaneros cortando caña Los sabaneros cortando caña Es tan dulce que me pone a gozar de muchas cosas Pelanera el tamarindo No te olvides de mi boca Pues yo sigo vacilando Con lo dulce de tu boca Ve la nena el tamarindo mi negra Ve la nena el tamarindo y no te olvides, y no te olvides de mi boca Ve la nena el tamarindo mi negra Chupan en el tamarindo y verás que cosas sabrosas Ve la nena el tamarindo mi negra No te olvides de probarlo, porque te llevará la gloria Ve la nena el tamarindo mi negra La nena el tamarindo mi negra Ve 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 la nena el tamarindo mi negra Ahora que vengo de frente, te lo digo con la buena Ve la nena el tamarindo mi negra Tanta show con Memo Rojas Tanta show con Memo Rojas Tanta show con Memo Rojas Simani 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 Simani, Simani, Sima, Simani, Sima, empieza la puerta Simani, Sima, Simani, para empezar a mi tumbaíto Simani, Sima, Simani Y los buenos bailadores Simani, Sima, Simani, gozará un huizajosito Simani, Sima, Simani Pacheco Simani, Simani, gozará un huizajosito Simani, Simani, gozará un huizajosito Simani, gozará un huizajosito Simani, gozará un huizajosito Simani, 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 Simani Simani, 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 aprovecha, gozará un huizajosito Simani, mi sabroso tumbaíto Simani, 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 yo le canto Simani, ese tipo que bonito Simani, 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 aquí te empieza la cuenta Simani, Simani, gozará un huizajosito Simani, Simani, gozará un huizajosito Simani, Simani, gozará un huizajosito Simani, gozará un huizajosito Simani, gozará un huizajosito ¡Gracias! 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 Nunca más allá lo haría, ver mi melancolía Más humo no me sentía, en el espacio la oía Sabes que tengo en el corazón, siento quizón Me digo adiós, sin darme cuenta me olvidó No supo, no supo y se manció Sabes que tengo en el corazón, siento quizón Me digo adiós, sin darme cuenta me olvidó No supo, no supo y se manció Corazón me reprendía, desde arriba lo sentía Mamaita me decía, ella siempre me advertía Lo que el bueno merecía, el malo se lo podía La gallina fuerza hacía, y otro ya se lo comía Cuando una mujer quería, sus motivos perseguía Y la que ante yo tenía, la que el alma me partía Me di cuenta que limpía, cuando los ojos abría Ay mi vieja comprendía, que ya no lo merecía Sabes que tengo en el corazón, siento quizón Me digo adiós, sin darme cuenta me olvidó No supo, no supo y se manció Música 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 Consejo te duro, madre, te entrepresente Música Y la vida tan solo una, que estés ausente Música Consejo de madre que quiere, de mamá que siente Ay de mamá, que nunca olvida De madre con aquella luz divina Que por nuestro bien, nos dice y repite Así como el cariño hay presión en la vida Y cuando más queremos nos hace la herida Música Consejo te duro, madre, te entrepresente Música En la vida tan solo una, que estés ausente Música Consejo, tan solo una y no más Consejo, tan solo ella y no más Consejo, es la más santa verdad Consejo, es la más pura verdad Consejo, madre, una sola y no más Música 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 Cuando yo me muera Yo no quiero llanto Yo no quiero llanto Tampoco lamento Lo que quiero es canto Me toqué costa brava Hasta el otro día Y con algarabía Tíreme pa'l fondo Música Para que llorar Para que sufrir Si aquel que se muere Solo va a dormir Si acaso unas flores En la tumba fría Y así de esa forma Pa' la despedida Música Yo no quiero llanto Tampoco lamento Yo no quiero llanto Ni sufrimiento Yo no quiero llanto Tampoco lamento Nadie se atreva a llorar Para eso guarda el silencio Silencio Yo no quiero llanto Tampoco lamento Yo lo que quiero es que se forme La rumba Buenas señores Y todos contentos Yo no quiero llanto Tampoco lamento Que me traigan flores Si es que quieren Si no también Pero sin lamento Yo no quiero llanto Tampoco lamento Vete mano bailador Y ponte a guarachar Cuando me saquen de la iglesia Ponte a cantar Yo no quiero llanto Tampoco lamento Yo lo que quiero es que se forme Un gran rumbo Un gran rumbo Música Yo no quiero llanto Tampoco lamento Vete en todo lo que quieran En ese momento Yo no quiero llanto Tampoco lamento Que me crecen un padre Nuestros señores Allá en mi aposento Yo no quiero llanto Tampoco lamento Adiós muchachos compañeros De mi vida Vaya pa'l cielo Yo me lo llevo en el pensamiento Yo no quiero llanto Tampoco lamento Si todos saben Que lo que yo quiero Es una rumba Porque hay un bolero Y ya verán Yo no quiero llanto Para qué llorar Tampoco lamento Para qué sufrir Si cuando yo muera Moriré contento Yo no quiero llanto Tampoco lamento Acompañándoles como siempre Con muy buena música Aquí estamos en vivo y en directo Y para todos ustedes Con un gusto inmenso Lleno de alegría Al saber que compartimos con ustedes Estos 120 minutos de fin de semana Viernes y sábado Aquí estamos como les digo Samuel Gustavo Rivera José Ricardo González Y William Eduardo Gutiérrez Nuestro director general Memo Rojas contigo Acompañándote Hasta las 9 de la noche Caigan carros o carretas Aquí estamos Con la bondad del gordo Nos pasamos 5 o 10 minuticos A veces Pues que chévere Que la gente se goce más La salsa Ahora que a mis horas Está un poquito romántica Y ustedes allá Nosotros aquí Pa' Colombia me voy A ti te lo digo Pa' Colombia me voy Me voy pa' allá Porque aquí está haciendo mucho frío Y de la soledad ya me cansé En Colombia están mis amigos En Colombia está mi querer Pa' Colombia me voy A ti te lo digo Pa' Colombia me voy Me voy pa' allá Porque aquí está haciendo mucho frío Y de la soledad ya me cansé En Colombia están mis amigos En Colombia está mi querer Pa' Colombia me voy A Colombia te quiero invitar Pa' Colombia Para que vayas conmigo Pa' Colombia me voy A ese país tan querido Pa' Colombia Con su clima tropical Pa' Colombia me voy Tierra de mujeres hermosas Pa' Colombia Que se pasean por doquier Pa' Colombia me voy Y en las playas más enteras Pa' Colombia Que de Colombia voy a gozar Pa' Colombia Para Colombia me voy, yo me voy para Colombia Para Colombia, a disfrutar de mi gente Para Colombia me va, y bajo el sol tan ardiente Para Colombia, mi piel yo poder broncear Para Colombia me voy, a bailar en Barranquilla Para Colombia, en Cali y en Bogotá Para Colombia me voy, con la Colombia es bachanguera Para Colombia, allí se sabe gozar Para Colombia me voy Me voy pa' Colombia mi hermano, porque allí está mi querer Para Colombia me voy, una mula tan sabrosa Para Colombia, que sí me sabe querer Para Colombia me voy, ella me cuida y ella me mima Para Colombia, con ella me siento rey Para Colombia me voy, por eso es que quiero volver Para Colombia, para Colombia ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 Aunque ve si yo te lejos en mi pensamiento está ¡Vamos! 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 El recuerdo y todas las noches le pido a mi Dios que a ti se tenga bien Bendigo a la que me dio a mamá tal vez su fe, pero bendigo a la que sintió el dolor y la dicha del marido La que se sacrificó para que yo viviera y pudiera estar aquí, cantando la bebé La mamá, mi cómoda de mamá Porque a la hora de batallar, fuiste primera, siempre en guardia, fuiste primera Con la mamá, con la mamá, mi mamá vieja, te te prego, te dedico, con mi corazón te brilla Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero La hora de batallar, fuiste primera, siempre en guardia, fuiste primera Una vez se encuentran cien, van y vienen con las olas, pero recuerda bien que la madre es una sola La hora de batallar, fuiste primera, siempre en guardia, fuiste primera Que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, cosa buena, el saber de un sacrificio Saber que tú viste sola, en la lucha por tu ciclo Porque a la hora de batallar, fuiste primera, siempre en guardia, fuiste primera Porque a la hora de batallar, fuiste primera, siempre en guardia, fuiste primera La hora de batallar, fuiste primera, siempre en guardia, fuiste primera La hora de batallar, fuiste primera, siempre en guardia, fuiste primera Recuerda a las mujeres que encuentran cien, mujeres se encuentran solas, pero recuerda bien que la vieja es una sola La hora de batallar, fuiste primera, siempre en guardia, fuiste primera Recuerda el arroz de goto, que ya me serví, el agua de latina, donde yo bebí Cuando estoy enfermo, me lloro el recuerdo y todas las noches de nuevo a mi Dios Que a ti se brinca bien, mi vieja Aguasuda 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 Pancha Show con Memo Rojas Oye gallina viaja conmigo Candela, viene de Candela Alza la linda de acá Viene de Candela Candela, viene de Candela Alza la linda de acá Viene de Candela Me invitaron a comer Un día en cierto lugar Ahora te voy a contar El más rato que pasé Fue una variedad de platos En la mesa me rodeaban Empecé a sentirme mal Y en la cara se notaba Porque me anuncié fatal Que ninguno me gustaba Candela, viene de Candela Alza la linda de acá Que le den Candela Candela, viene de Candela Candela, viene de Candela Candela, viene de Candela Al notar mi descontento Vino la señora Lina Con un plato entre las manos Que resultó ser gallina Candela, viene de Candela Con mi voz entrecortada Acudiendo a la cordura Acudiendo a la cordura Yo le dije Amiga mía Yo pido mi descontento Candela, viene de Candela Y no como la gallina Porque suele ser muy dura Candela, viene de Candela Candela Que le den Candela Que le den Candela A esa gallina vieja Que le den Candela Que le den Candela Oye te juro por mi vida Aunque tenga buen adorno A esa gallina dura Que le den Candela Oye te juro por mi vida mandar Oye te juro por mi vida Que le den Candela Oye te juro por mi vida Y no como la gallina Que le den Candela que our Evan Candela, que le ven Candela Oye Candela por favor, pa' esa gallina vieja Candela, que le ven Candela Fíjense si su gallina estaba dura Que me rompió todita la verdadura Candela, que le ven Candela Yo pico un pan, pico un pan Pero no como gallina vieja Candela, que le ven Candela Mira, no es cosa de antollolo Que como esa ropa un pollo Candela, que le ven Candela 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 Candela, que le den candela Oye la gallina vieja, me intoxica, mira y me da pica amiga Candela, que le den candela Yo sé que su fiesta está muy buena y yo no como gallina vieja Candela, que le den candela El ratoncito pereca y la olla vieja por la golosina de la cebolla Candela, que le den candela Aunque tenga buen apetito, mira a mi seguro no me pasa lo mismo Candela, que le den candela Hablándala con leña Juan Porque está dura Candela, que le den candela 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 Tanta show con Memo Rojas La, 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 la Menos el viento me llevará a tu lado Si por un momento yo pudiera ser pago Para parecerme de pronto en tus sueños Decir que te quiero, como te quiero Me busco a mi cama, se dispara mi mente Pego a la almohada y así de repente Lleno de besos, no sé qué me pasa Me busco y me siento por toda la casa Hasta las cuantas tiene que ser esto Oh, hasta las cuantas tiene que ser Oh, hasta las cuantas tiene que ser esto Oh, hasta las cuantas tiene que ser Quiero a tu modo, seas como seas Descero de todo lo que te rodea Me siento enfermo de solo pensar Que cuando despierta tú no vas a estar Leo tus cartas y vuelvo a leerlas Trato de hallarte de algún modo en sus letras Busco tu foto, me gusta mirarte Estoy algo loco, necesito hablarte Hasta las cuantas tiene que ser Oh, hasta las cuantas tiene que ser La cosa es que creo que voy a perderte Aunque por lo menos algo va a sucederme No te das cuenta que he perdido la cuenta ya No creas que estoy siendo muy pesimista Pero a veces me siento en manos de un prestamista Que quiere cobrarme la dicha de ser feliz Oh, hasta las cuantas tiene que ser Hasta que puedas volver a mí Y que tus brazos pueda dormirme Entonces seré feliz Oh, hasta las cuantas tiene que ser Esto Y no es que sea pesimista Pero no tengo ni pista De cómo ganarme tu amor Oh, hasta las cuantas tiene que ser Esto Y no es pura casualidad Que en tus ratos de soledad También pienses en mí Oh, hasta las cuantas tiene que ser Esto ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto? Yo no creo que yo aguante tanto Estoy rendido a tus encantos ¡Cuánto? Yo no creo que yo aguante tanto Si estoy padezco No soy un sango ¡Cuánto? Yo no creo que yo aguante tanto Dime cuánto tiempo te vas a tardar ¡Cuánto? Yo no creo que yo aguante tanto Entero en tu corazón Porque no aguanto Hasta la una, hasta la dos, hasta la tres Hasta la cuatro, hasta la cinco, hasta la seis, hasta la siete ¿Tú crees que yo soy juguete y juegas conmigo a tus anchas? Hasta la una, hasta la dos, hasta la tres Pero dame cariño que me hace falta Dímeme una vez si me vas a querer a la una o a las cuantas Tanta show con Memo Rojas Violango, en la casa del bochinche Se desayuna, se almuerza y se merienda Y hasta se cena bochinche Mucho cuidado que lo pueden meter en problema ¿Como qué? El bochinche se va a escuchar El bochinche se va a escuchar El bochinche se va a escuchar El bochinche se escucha por aquí 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 El bochinche se escucha por allá El bochinche se escucha por aquí Yo tengo una vecina Yo tengo una vecina Que no le para la lengua Yo tengo una vecina Que no le para la lengua Ella todo quiere saber Por eso la llaman Por eso la llaman Por eso la llaman El bochinche se escucha por aquí 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 Eso lo hacen botín que, si lo ven lavando ropa Eso lo hacen botín que, que son mandarinas Pero ellos no saben algo, que su mujer está enferma Eso lo hacen botín que, la lengua la remolinea Eso lo hacen botín que, por andar solo en el problema Eso lo hacen botín que, que van a meter cantera Eso lo hacen botín que, eso lo hacen botín que ¡Gana, gana, gana, gana! ¡Gana, gana, 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 gana! Y el que tiene trago y pájaro se acerque a la candela que se puede quemar Y el que tiene trago y pájaro se acerque a la candela que se puede quemar A que le caiga el guante, a que le caiga el guante ¡Bua! A quien le traiga el guante 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 Bien, la descarga, el mensaje Ustedes allá, nosotros aquí Una perfecta combinación en este crucero por el Caribe Paseándonos por Venezuela, Panamá, Colombia, Puerto Rico Cuba, Dominicana Y todas las ciudades también, por qué no, por Perú Que tiene un gran, digamos que renacimiento O nacimiento en materia de música, de salsa Ya se están editando por parte de algunas disqueras Algunas compilaciones musicales en tiempos de salsa Con orquestas típicas propias del Ecuador, del Perú De otras ciudades suramericanas, de otros países suramericanos Que tienen muy buena interpretación y muy buena salsa Toda vez que los artistas cuando viajan Los cantantes o los mismos músicos No viajan ya con las grandes orquestas De quince, veinte o veinticinco músicos Traen uno, dos o tres a lo máximo Y consiguen el resto de la banda En la ciudad donde van a hacer su presentación Sea Colombia, Venezuela, Panamá El país que sea Aquí continuamos con música Más fina ese estrenco Más fina ese estrenco Venimos con música Alivia el dolor de tanto corazón Vibranos del mal que hay alrededor Fuerza celestial, favorecenos Virgen, cuídame y protegerme De quien quiera dañarme a él Así será, danos tu bendición a él Bendíselo, madre querida Bándalas, bándalas, pa' que no duela la vida Bándalas, bándalas, pa' que no sangre la herida Bándalas, bándalas, pa' que no sangre la herida Bándalas, bándalas, pa' que no duela la vida Bándalas, bándalas, pa' que no sangre la herida Fuerza, paz y claridad cuando enfrente al enemigo Ya donde vaya yo hoy con usted y usted irá siempre conmigo Que no jure con su H en la chanza letal de usted Ya no, tu bendición, ay, salve fuerza poderosa Ya no, tu bendición, ay, tú que todita lo ves, tú que todita lo ves Tú que todita la cosa Ya no, tu bendición, ay, y dale fuerza a lo que es bueno y dale un palo a lo demás Ya no, tu bendición, ay, tu bendición, ay, tu bendición, ay Ya no, tu bendición, ay, saca la pena de tanto corazón Ya no, tu bendición, ay, que me cura por dentro y me cura por fuera Ya no, tu bendición, ay, que me cuida la familia, la casa y a mí por la acera Ya no, tu bendición, ay, dano tu bendición, madre serena Tanta show con Nemo Rojas Tanta show con Nemo Rojas Tanta show con Nemo Rojas Allá en los años sesenta, cuando la salsa empezó Con su estilo y con su ritmo, un tubo nos inspiró Trayendo un nuevo rumbo, formaron el vacilón, implantaron su sonido En Ciudad de Nueva York, implantaron su sonido En Nueva York cautivo Hoy Colombia a ustedes brinda, un homenaje sincero Ricky Ray y Bobicruz, orgullo de los salseros con su sonido bestial Y su rico jala jala, ahora vamos a bailar, vamos a gozarlo con ganas Y su rico jala, ahora vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Donde sobres con su sonido bestial, club maravilloso con tu camarada Hoy me rendimos tributo a esos dos grandes salseros Con su estilo musical quisieron gozar a todos los rumperos Con seis de hipóquitos, con una salsa, que se enocieron con sus oídos, me cerro para arriba a todos, con una cámara. Y estar vivo mis señores, de la salsa caballeros, pegando a la arcura, a la bomba, de cañando a un galpareño. Ampado, arrebato, le llaman, siempre que la ven pasar. Esa negra tiene fama, de Colombia, Panamá, Ampado, arrebato, le llaman, la negra más popular. 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 Ampado, arrebato, 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 arrebato ¡Gracias! 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 Oye, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que tú eres mi vida. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Que sigan, sigan criticando, mirando la vida mía. Y a mí no me dejan quieto, siempre me están envidiando. Oye, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Oye, grita, mira, grita, grita lo fuerte, mamá dime que me quieres. ¿Cómo te estoy yo queriendo? Oiga, si tú lo sabes, mujer. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Que siguen, siguen criticando, mira con la vida mía ¿Por qué no me dejan quieto? Siempre me están envidiando Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras Oiga, mira que se enteren que no hablo mentiras, por esto te digo Grita, 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 grita lo fuerte, dime que me quieres Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras Andoa, andoa, y dime que tú te crees, grita lo fuerte, mujer No me importa, mira, no me importa nada, que sigan criticando porque yo es Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Oiga, dime, oiga, dime, dime que me quieres, dime que me adoras Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras Oiga, mira, te lo digo, yo no vivo así con todo el mundo Porque mira, mira, escucha a mi hermanito, yo voy a ir para adelante Y tú lo sabes, mira, oye, mujer Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras Tanta show con Nemo Rojas Opa, hasta para allá ven a En la llanura habanera y entre madrugas y guine Como dulces tomeguines cantan la suelta vaquera En su canción lastimera sin alarte de valía Tan solo pide armonía entre todos los cubanos Y cual queridos hermanos salven a la patria mía En la llanura habanera entre madrugas y guine Como dulces tomeguines cantan la suelta vaquera Un hombre a Cuba llegó Y le dijo hermosa perra Yo quisiera protegerla Y su amparo le ofreció Y Cuba le contestó Con un arranque del alma Déjeme aquí con calma Que yo contenta me admiro Mientras me quedé un guajiro Mientras me quedé un guajiro Una chosa y una palma En la llanura habanera entre madrugas y guine Como dulces tomeguines cantan la suelta vaquera Música No convierta tu amor sano Música En un error lastimero Año tras año Año tras año No maltrates al extraño Pero defiende a lo tuyo Música En la llanura habanera entre madrugas y guine Como dulces tomeguines cantan la suelta vaquera Música Yo quiero cuando me muera Sin patria pero sin amo Tener Tener en mi tumba un ramo De flores Y una bandera No me dejen en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Música Cinco francas y una estrella En un triángulo se posa El insignia más preciosa Que tiene mi curva bella Música En la llanura habanera entre madrugas y guine En la llanura habanera entre madrugas y guine Como dulces tomeguines cantan la suelta vaquera En la llanura habanera entre madrugas y guine 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 En la llanura habanera, entre madrugas y huines. En la llanura habanera, entre madrugas y huines. Como dulce tomeguine, cantan las puertas bajeras. En la llanura habanera, entre madrugas y huines. Como dulce tomeguine, cantan las puertas bajeras. Estas son las cadenas que yo contaba, las cantaba mi madre. Cuando lavaba, las cantaba mi madre. Cuando lavaba. Yo canto las cadenas, por las parolas. Si tú no me has querido, ¿por qué me lloras? Si tú no me has querido, ¿por qué me lloras? Todo aquel que anda de noche, arrastrando las cadenas. Lleva un dolor en el alma, y va ocultando una pena. Triste compay, triste compay. Voy por esos caminos, triste, muy triste. Si mucho me querías, si mucho me querías, ¿por qué te fuiste? Si te fuiste mi vida, ¿por qué te has ido? Si desde que te fuiste, mucho he sufrido. Si desde que te fuiste, mucho he sufrido. Todo aquel que anda de noche, arrastrando las cadenas. Lleva un dolor en el alma, y va ocultando una pena. Todo aquel que anda de noche, arrastrando las cadenas. Lleva un dolor en el alma, y va ocultando una pena. Vámonos, vámonos caminando compay, que son muchas las que hay que dar. Vámonos compay, para la otra vez. ¡F Woods Hector y Mar. ¡Fahriria! 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 ¡Gracias! 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 Una mujer andando un día Se encontró a una serpiente Viéndola casi inconsciente Muriendo por sus heridas Ayuda pidió la serpiente Dios se lo pagará de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Miren el viento final, miren el viento final, de la nunca cambia, jule la piedra a la piel. La vio bebi, la vio grave, y a su casa la llevó, como a un niño la tendió, su cariño fue el remedio, con ternura ella pudo, para de vida la serpiente. Miren el viento final, miren el viento final, de la nunca cambia, jule la piedra a la piel. Una noche ya acostada, con la serpiente en su pecho, sin aviso y sin sospecho, la serpiente la mordió, envenenada preguntó, ¿cómo pudiste hacerme esto? Miren el viento final, miren el viento final, de la nunca cambia, jule la piedra a la piel. El día en que me llevaste, a tu casa pa' curarme, sabías bien quien yo era, nunca yo busqué engañarte, sabías que era culebra, y la culebra, es todo lo que hace. Así lo dijo Carlitos, así es la realidad, con unas cuantas caricias no se puede cambiar. Culebra, culebra sea Culebra tiene su naturaleza, no te la eches al hombro porque te pesa Culebra, culebra sea Si te picó, sabías bien, oye mujer, que en una culebra no se debe confiar Culebra, culebra sea La llevaste a tu casa, la trataste bien y después de todo no te aprendió a querer Culebra Culebra, culebra tiene su instinto y es animal Culebra, oye y no te le fíes porque te puede picar Culebra, te piste a la dama que ya lo que le pasó Culebra, que dormía en su propia cama y un mal día la mordió Culebra, es animal, es animal, esa es su naturaleza Culebra, no, no trates de cambiarlo porque te duele la cabeza Culebra, yo quiero saber cuál es el cierre de esta noción Culebra, el instinto animal no se cambia en ninguna escuela Culebra, yo no cambio porque me lleve la mujer más bella Culebra, tengo mi razón, tengo mi cuento y vivo mi sazo Culebra, ese soy yo, ese soy yo, te diste de ella Culebra, me llevo a su casa, me dio su cariño y me trató como un niño Culebra, voy al pensarlo, no siento quebrar Culebra, cinco y culebra 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 Pantachou con Memo Rojas Yuyuyú, cuál es la vaina, sigue gastro Gastro Música Te interesa, vamos a mi casa a quitar la pereza Te voy a poner la flauta en la mesa Sé que es la vaina, a ti te interesa Te interesa, te interesa Vamos a mi casa a quitar la pereza Sé que es la vaina, a ti te interesa Te voy a poner la flauta en la mesa Te interesa Música 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 Me tem saga Me tem saga Me tem saga Me tem saga Back that Taylor Me tem saga Me tem saga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salsa Show con el Caribe y su música! ¡A ritmo de salsa! ¡Al aire! ¡Viejo Memo! ¡Dale camino, papá! ¡Para qué va! ¡Salsa Show! ¡Dale lo mejor! ¡A la mar y 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 Saludos, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos llegando una vez más con ustedes. Una perfecta combinación. Ustedes allá y nosotros aquí, muy contentos de contar con su sintonía a través de los 107.8 de Alfa Estéreo. Esta es la frecuencia preferencial. Estamos con muchísimo gusto. Samuel Gustavo Rivera en la dirección artística. William Eduardo Gutiérrez, dirección general. La asesoría y programación musical José Ricardo González, directamente de Neiva y con sabor. El viejo Richard y Memo Rojas acompañándoles hasta las 8 de la noche, siempre en fin de semana, viernes y sábado de 6 a 8, 120 minutos. Con toda la cultura musical caribeña, ese sabor picante, ardiente del caribe. Gracias por ver el video.